Después de esta mentoría mi vida ha cambiado absolutamente. Hoy día yo soy un artista mucho más maduro. Sé el valor del que yo hago para mi comunidad y para el mundo. Mi sueño era llegar a África, como cualquier garífuna, reconectar con esas raíces. Cuando me encuentro con Yusundur, la oportunidad que Rolex me da, me di cuenta de cuán importante es tener una cultura viva. La música está en todos los elementos de la vida del pueblo garífuna. Entonces yo creo que es una oportunidad que no solamente me ha servido a mí, sino que le ha servido a otros en mi comunidad.